¿Qué es el termo eléctrico? Si la luz se nota a final de mes, si los tenemos muchas horas funcionando, pues por lo tanto se me ha ocurrido al medir la intensidad para que veamos con una o con dos resistencias cómo estaría funcionando el mismo y qué consumo tiene. Ahora lo tenemos desconectado. Está apagado, por lo tanto el consumo de intensidad, como veis, está en 0,0. Vamos a conectar las dos resistencias. Mejor dicho, están conectadas. Vamos a poner en marcha el termo y ya tenemos el mismo alimentado. Como veis, tenemos un consumo de 7,29 amperios. Regularemos el termostato para que veamos que regulando el mismo se apaga. Oís el clic. Y nada, tenemos ahí sus dos resistencias. Vamos a ver con una resistencia cuánto consumiría el mismo. Desconectamos la toma de alimentación, quitamos la primera de las resistencias, la desconectamos, ahí la tenemos. Esto lo tenemos por aquí colgando, es la lámpara neón, el indicador de funcionamiento. Enchufamos nuevamente y vemos que con una resistencia el consumo es de 3,59 amperios, prácticamente 3,6 amperios. Con las dos ya lo hemos visto lo que era. Vamos a quitar, a volver a colocar. Como son resistencias iguales, van a consumir lo mismo. Tampoco no va a variar de una a la otra, a no ser de que hayamos colocado o tengamos colocadas resistencias de potencias diferentes. Sacamos el segundo cable, enchufamos de nuevo. Y tal como vemos, aproximadamente son de la misma potencia las dos, ya que esta segunda resistencia está consumiendo ligeramente un poquito más. Está consumiendo 3,6. Se acabo de estabilizar en 3,59, o sea, son resistencias idénticas una a la otra. Vamos a desconectar. En este caso, para realizar las medidas, las he realizado con una pinza amperimétrica. Es lo más adecuado para realizar este tipo de comprobaciones. Pero bueno, también con un comprobador de panel, uno de los de cuadro eléctrico, también podemos hacer esta comprobación. Voy a trasladar la cámara y ahora lo vamos a ver. Problemas de que, os tendréis que guiar de lo que yo os comenté, ya que no podemos ver el cuadro eléctrico que está en el otro extremo de la vivienda y la conexión-desconexión de las resistencias. Desconecto aquí y nos vamos para el cuadro. Otro método que tenemos para comprobar la intensidad consumida por el termo, aparte de la pinza amperimétrica, es si hemos implementado, por ejemplo, en la vivienda un medidor de voltaje e intensidad. Este lo he añadido al cuadro eléctrico, por lo tanto, puedo controlar los consumos que tengo en la vivienda. Vamos a ver ahora, conectando el termo, ahora estamos consumiendo 0,1 o 0,2 amperios debido a las bombillas que tengo enchufadas. Vamos a conectar el termo y vemos como el consumo pasa a 7,3 amperios, 7,2 aproximadamente, sería lo que nos está consumiendo el termo. Por lo tanto, tenemos las dos resistencias del mismo funcionando. Voy a desconectar y conectaré seguidamente una de ellas solamente. Apago la alimentación, desconecto una de las resistencias y vuelvo a conectar la alimentación. Como veis, con una de las resistencias el consumo es justamente la mitad, 3,6, 3,5 aproximadamente. Por lo tanto, ya veis dos métodos, tanto con la pinza amperimétrica como con el medidor de panel que podemos tener implementado en el cuadro eléctrico, como podemos comprobar el consumo que tiene nuestro termo y verificar si está funcionando una o las dos resistencias sin tener que desmontar el mismo. Y ya, como final del vídeo, un tercer método que tendríamos para comprobar la intensidad que está consumiendo nuestro termo, nuestras resistencias, sin tener que desmontar la tapa del mismo tal como tendremos ahora realizada, que he quitado la tapa para poder acceder a los cableados, pues sencillamente sería realizando un pequeño adaptador para la pinza amperimétrica. Abajo os pongo el link donde está explicado cómo tenemos que hacerlo. Tan solo es un cable con uno de los cablecillos que llega hasta la toma de enchufe, se lo he dejado externamente para que podamos conectar una pinza amperimétrica. Ahora, quitamos la pinza que tenemos actualmente, cortamos la alimentación, colocamos nuestro adaptador y enchufamos. Y aquí, en la toma exterior, podemos pinzar nuestra pinza amperimétrica. Ahora tenemos una resistencia funcionando solamente, la otra está desconectada. Y como veis, con el adaptador podemos tener una medida de la intensidad consumida por las resistencias del termo, sin tener que desmontar la tapa, sencillamente con un método rápido y sencillo. Con un adaptador para la pinza amperimétrica. Bueno, pues nada, espero que estos tres consejos os puedan ser de utilidad. Es importante el tema de medir lo que consumen los aparatos. Muchas veces, saber lo que consume un aparato cuando funciona normalmente nos puede ayudar a poder diagnosticar una avería. Por ejemplo, en este caso hemos visto un termo, pero para un horno nos puede valer igualmente, para una lavadora. Otro día dedicaré un vídeo a la lavadora, a ver lo que consume con agua caliente y con agua fría. Y veréis como la diferencia, pues, es bastante considerable. Nos hace pensar si lavamos con agua caliente o con agua fría. Ya que el consumo se dispara bastante. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo y que os sigáis visitando los vídeos. Repara a ti mismo. Repara a ti mismo.